Ya estamos recibiendo a nuestra siguiente invitada, Yariela Domínguez, especialista del Departamento de Higiene y Epidemiología en nuestro territorio. Buenas tardes, Yariela. Buenas tardes. Has venido hoy a abordar una temática importante, pues a veces escuchamos a las personas hablando de la chincha o chinche, como también se le conoce. ¿Hay brote de chincha o chinche en la provincia, en el territorio? Sí, en estos momentos la provincia está presentando una infestación de chinche o cimex lecturialis, que es el nombre científico del insecto, como por ejemplo en el hogar de ancianos, pero gracias a Dios ya está bastante controlado. Decir de la chinche, que es un insecto hematófago que abunda en regiones tropicales, nuestro país tiene el clima perfecto para la reproducción de este insecto. La misma, la hembra, realiza la oposición en dependencia de los hábitos alimenticios que tengan y así lo hacen un periodo de dos meses hasta completar los 200 huevos. Ahora, ¿cómo eliminar cuando aparece un brote de chinche? Bueno, a ver, la chinche es un insecto que es muy resistente a los insecticidas. El hábito para erradicarlo completamente se le dice a los moradores y a instituciones cuando han presentado infestación que se debe de quemar el asiento, el mueble o la cama donde esté ubicado el insecto porque es resistente al insecticida. Es decir, tú lo tratas hoy, haces una buena fumigación, un buen flameado, pero si no le llega a todos los lugares donde están los huevos, se sigue germinando. Es muy difícil de eliminar. Lo más efectivo y eficaz es la quema de donde ya esté presente. Oye, Yariela, ¿algún consejo que quieras darle a los televidentes a esta hora del mediodía relacionada con este insecto? Bueno, que tengan mucho cuidado donde se sientan, donde pasan, ven el bolso o cualquier objeto que traigan consigo porque al ser tan pequeña se puede trasladar con facilidad y en caso de que detecten el vector en su vivienda dirigirse inmediatamente al departamento de vectores del área de salud y ahí se le podrá dar tratamiento y erradicar el vector de la manera mejor posible. Gracias a Yariela Domínguez, especialista de higiene y epidemiología, quien ha tratado hoy un tema interesantísimo, la presencia de Chinche en algunos sitios de nuestro territorio. Recuerde que estamos preguntando, diga el nombre de la distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma a las entidades, colectivos y personas que se destacan en el ámbito económico, político y social previo al 26 de julio. Teléfono 2342-5288 para el ganador Gorra y Pulover, alegóricos al 26 de julio. Estamos en Frecuencia 12 en este mediodía del martes. Una pausa y de regreso tenemos más.